Hola, bienvenidos a un nuevo ejercicio de algoritmia para matemáticos y en la práctica de conceptos básicos, el ejercicio 4, vamos a comparar tres números introducidos por teclado y que nos diga cuál es el mayor y cuál es el menor de esos tres. Para ello vamos a crear un nuevo director, un nuevo archivo voy otra vez a importar desde sí el objeto stder y voy a empezar por la parte voy a pedirle los tres números n1 he dicho que tenían que ser reales con control d puedo duplicar una línea un texto que tengo seleccionado una vez realizado esto si n1 es mayor que n2 entonces nos hace falta saber si también lo es mayor que n3 entonces si n1 es mayor que n3 al ser también mayor que n2 pues sabemos que el número mayor será n1 en caso contrario sabemos que n1 es mayor que n3 que n2 si no es mayor que n3 entonces el mayor será igual a n3 tenemos que repetir lo mismo con n2 si la otra condición si la otra condición no se cumple quiere decir que n2 es mayor que n1 entonces si n2 es mayor que n3 sabemos que el mayor será n2 en caso contrario el mayor será n3 y esto es para calcular el mayor si se os complica demasiado el código os parece demasiado un regresado porque ahora tenemos que calcular el menor yo os aconsejo que hagáis una función y eso que vamos a hacer mayor de 3 de paso n1, n2 y n3 y en la función le paso esto y automáticamente está todo bien entambulado dentro de la función y finalmente lo que hago es devolver el mayor podríamos hacer lo mismo con el menor y si hacemos lo mismo pues tendríamos que el mayor sería igual a la función mayor de 3 de n1, n2, n3 y con el menor será el menor de 3 n1, n2, n3 y ahora solo me queda hacer la función menor de 3 que sigue una línea muy parecida pero inversa aquí podríamos hacer en vez de guardar el mayor podríamos devolverlo directamente con return ambas opciones son igualmente válidas aunque esta sería un poquito más eficiente devolveríamos el menor que sería n1 si n1 es menor que n3 como n1 ya era menor si n1 no es menor que n3 como n1 era menor que n2 pues sabemos que n3 es menor caso contrario debemos comprobar si n2 es menor que n3 en caso positivo devolver n2 en caso negativo devolver n3 son dos formas de hacer la misma función bueno una similar pero una guardando previamente la variable mayor y después devolverla al final de la función o simplemente devolver los valores en el momento en que sabemos ya cuál es el mayor cuál es el menor finalmente sólo nos quedaría imprimir el resultado como a mí me gusta controlar los errores si los únicos errores que pueden ocurrir aquí es que el usuario introduzca algo erróneamente que no introduzca un número fluid sino que introduzca un número sino que introduzca una cadena de bacterias por ejemplo vamos a controlar esto otra vez como ahora lo he metido todo tengo que meterlo todo dentro del dry y he hecho muchas líneas por lo que voy a hacer es seleccionarlas todas y apretaré la tecla tabulación con lo cual todo se me va a colocar dentro del dry finalmente 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 vamos a imprimir el mensaje uno de los valores introducidos no es un valor como siempre lo lanzamos a la salida de error vamos a ejecutar el programa y ver como funciona me meto un 3 un 2,5 y un 7 el valor mayor de esos tres números es 7 y el menú un 2,5 podemos probar con otros números a ver si funciona el valor mayor de esos tres números es 2,000 y el menor 0,5 voy a poner números negativos el valor mayor de esos tres números es 10,000 y el menor menos 200 si ahora ejecutamos y en alguno de ellos ponemos algo que no sea correcto enseguida nos dice que ese valor introducido no es un valor numérico y con esto hemos terminado el ejercicio 4 bastante sencillo ¿verdad? pues os animo a pasar al ejercicio 5